estamos hablando de un tema muy serio porque sabemos que la ola de calor está terrible en algunos lugares del país pero nosotros te vamos a presentar unas formas creativas para que tú vamos a comenzar pero espérate un segundo o sea esto es una competencia es la mejor es la que se conoce como el viejo truco del hielo delante del ventilador a ver dejen que explique el señor por favor para que sea una competencia si funciona porque vamos a colocar una bandeja de hielo es que no es tan bueno el consejo mira ahí va esto es de vida pero encima del agua y hace que el hielo refresque en la cama donde yo necesite siempre se pone siempre en la ventana silencio silencio que el burro va a hablar o sea yo fíjese el mío es súper fácil súper fácil ahí va lo tengo en el refri es el atomizador de agua el atomizador de agua así de sencillo usted lo llena de agua lo pone en el refrigerador y de repente usted se siente como un calor así como que por acá lo que tiene que decir a mi equipo Miren, todo el mundo tiene una bolsa en su casa, ¿verdad? En casa de mi madre como cinco. Estas bolsas se usan en el invierno para echarle agua caliente y uno calentarse. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué? Haremos lo mismo en el verano. Le vas a agregar agua que se puede congelar o puedes ponerle hielito. Los hielos no entran por ahí. ¿Y eso dónde te lo pones? En la cama, lo metes en la cama. Ay, eso lo voy a meter a mi marido. Pero me necesitas como ocho para cubrir toda la cama. ¿Para que se te enfríe o qué? Sí. Perdón, perdón, es mi momento de triunfar. Es que se me pone muy caliente. Pero ya, muy bien. Muy lindo. Es que la gente no tiene eso en casa. ¿Qué falta? El de ellos es el mejor, pónganos atención. Se lo ubican en los lugares que quieran. Vengan, vengan. Pon la mano ahí y vi si hay calor o no. Pon la mano. Pon la mano. ¿Hay calor? ¿Cómo está? Hots, ¿verdad? ¿Y aquí? No hay calor. Ah, bueno, pero esos son bombillos especiales. Eso cualquiera, ¿no? No, no son especiales. Cualquiera lo puede comprar. Se llaman LED. Entonces, ustedes tienen que cambiar en casita los bombillos estos que... Ay, no, 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 es muy complicado. Voy con el otro. La que se está más fresca. ¡Ay, Dios! Esto sí, este es el que más funciona. Este sí, este está buenísimo. Presten atención, fíjense. Agarran el mapo, obviamente, para limpiar. Y van a irse para el piso, por donde entra el solecito en la ventana, donde calienta bastante el piso. Eso hace que caliente toda la casa. Entonces, ustedes pasan el mapito, una bucha fría. La que se derritió el hielo de Raúl con el ventilador, le mojan ahí el mapito. Tienen que admitir que el más fácil es este. Pero el que ganó fue el mío. 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 El nuestro fue el mejor porque es el más fácil. El nuestro lo puede hacer todo el que nos cambia las bombillas. El nuestro fue el mío.